Muy buenas, aquí tenéis una recomendación triple. Tres comedias negras, tres películas divertidísimas protagonizadas por Samara Webbing. La actriz australiana se ha hecho un hueco entre las estrellas de Hollywood, y puede que no vuelva a hacer películas tan gamberras como estas. La primera de ellas es Myhem, junto a Steven Yeun. Un edificio de oficinas en el que trabajan altos ejecutivos se convertirá en un salvaje campo de batalla en el que resolverán sus diferencias. La historia tiene un ritmo frenético y usa la violencia con ingenio para conseguir la carcajada una y otra vez. La segunda es Guns Akimbo, protagonizada por Daniel Radcliffe. Un tipo corriente se verá mezclado en una competición mortal, que se retransmite online de manera ilegal. Acción trepidante, coreografías y efectos especiales de principio a fin. Una delicia visual con influencias del cómic y los videojuegos. Y la tercera recomendación es Noche de bodas, la noche de bodas de la protagonista se convertirá en una pesadilla terroríficamente divertida, con un final muy sorprendente. Samara lidera un buen reparto, y lo hace con nota. Esta película no es lo que parece, probablemente sea la más loca y sangrienta de las tres. Y hasta aquí esta recomendación triple. Espero que disfrutéis de las películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!